Pura Vida presenta El Sector Cocina El día de hoy vamos a comenzar con una que viene a ser unas pechuguitas que van a estar rebozadas pero le vamos a poner un toquecito que ustedes, todos ustedes, vienen en la cocina ¿Qué viene a ser? Son unas pechuguitas de pollo a la parmesana Tome nota Para el cual a la parmesana vamos a necesitar pechugas de pollo, queso parmesano pan rallado, albahaca seca, aceite de oliva, ajo, sal y pimienta Como ustedes pueden ver, la receta es súper sencilla, no necesita muchos ingredientes, fácil de hacer o sea que se va, ¿qué va conmigo? Me voy a quedar con ustedes, quiero prender yo también a hacer a mí Ya, ¿pa' qué le cocina a su mamá? ¿Pa' qué le cocina a su mamá? Me parece, o sea que seguimos con más Con ustedes, la única chervi, intrépida, hermosa, bachatera, Nico Primera Claro, usted quiere hacer punto por lo de ayer, pero bueno, no importa Mire, 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 querido Sixto, ¿quién me quitó su polera? Mi amor, no importa, yo por esa pechuga la dono, la cedo, la vendo, la todo, me lo la regalo Yo les voy a decir que Sixto hace un momento no me dijo eso Me dijo, quiero que me la devuelva rápido Seguramente ya huele a comida Tío Sixto Dime papito Ahora se ha descubierto que usted es una chamarra doble cara Oye, venga, ayer con una chamarra doble cara, la gente que no me va a decir esto Claro Mi chamarra no doble cara Hay que guardar respeto a los mayores, Cris No, es que había una pregunta ayer que decía que era una chamarra doble cara Que era la que se ponen por atrás y por adelante La mía no es, porque yo no soy tampoco, vea esa Bueno, antes de que se ponga más intenso esto, se lo voy a cambiar Voy a cambiar el tema Vas a probar la Dolce y Gabbana, mi hermano Mi sobrito va a probar la Dolce y Gabbana Fuete en esa nana de cara Es todavía niño Niño, para que pruebe todo esto Uy, va a ver Bueno, me parece que aquí mi querido Cristian me estuvo ayudando A ver Ayudando, pero a la charla Porque no hizo nada, ¿no? Ya A las pechuguitas Hay dos formas de hacerlas Una, que ustedes van a poner un poquito de aceite Y van a aplastar su ajito para que el aceite tome igual el sabor del ajo Y van a poner por otro lado igual el pan rallado Van a mezclar con un poco de la albahaca seca Yo en este caso utilicé fresca, pero se puede también Y le van a poner el queso parmesano al pan Ustedes van a pasar la pechuga de pollo La van a pasar por el aceite con ajo Y luego lo van a poner aquí en la harina con parmesano Van a agarrar una fuente para que entre al horno Y lo dejan hasta que se cocine Esto tiene que salir doradito y va a salir igual súper jugoso Y a Nicole y los huevos Esa es la otra opción Es la opción que nosotros hicimos Porque sigo sin horno O sea que O sea Por favor Horno 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 Aquí estamos pasando Perifesio Dos semanas Dos semanas Tía Nicole Ya miren ¿Qué pasó con el horno? Por favor Nadie lo sabe ¿Qué es esto? Cuidado que te corté ¿Qué es esto? Cuidado Chao 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 Por eso Charlie Por favor Pónganse en la fila Horno nuevo ¿Qué es que no hay? ¿Ve? De frente Ya no le vamos a enviar comida Charlicito Pero Chicos no me parece No me parece Que le digan así Al Charlicito Que es tan bueno Por favor Su chamarra Es tres caras Otra chamarra Debo Otra vez Si gana Bueno Y la otra opción Que es la que nosotros Tuvimos que improvisar En este caso Fue De que Igual Hacen la misma mezcla Con el pan Solamente Que en este caso Vamos a utilizar En vez de aceite Vamos a utilizar huevos Como hacen los empanados De las milanesas Así mismo O sea que primero Pasan la pezuga Con un poquito de sal Le ponen el pan De parmesano En este caso Vuelven a pasar por huevos Y lo vuelven a pasar Por la misma harina Y eso una vez Que lo tienen hecho Lo ponen a la sartén Con un poco de aceite Y lo van a fritar Como va a quedar Como una milanesa A la parmesana Y el arrocito Yo lo estoy acompañando Con un poquito de arroz Si Ya está preparado Que ya está listo ¿Te parece? Porque mi querido José Mi querido José Todas las veces viene Y mi arrocito O sea que esta vez José ya tengo acá Una ollita Para usted solamente Bien ¿Te parece? Y nos dijo José Que le va a llevar Un poquito a Carolita Mire a mi me estaba diciendo De que Carolita No le cocina nada En casa Sí, está más flaco Lo tiene a dieta Lo tiene a dieta O sea que A punta de huasca Creo que también está Fíjese Ya lo sé yo No sé yo No, fíjese bien Su cara Sí, está más velado Parece chupalimón Sí, parece que está Está más flaco Y deprimido Ah, chupalimón Pero con oligón Adentro Es el estrés Yo creo Bueno, le voy a poner Un poquito más de queso Por acá encima Igual Acá están las pechugas Como pueden ver Qué rico Esto va a quedar Súper jugoso El arrocito que va Con un poquito De bueno De decoración Del albahaca O sea que Este es el plato Del día de ahora Sí, pero antes de probar Yo quiero darle También una probadita De lo que vamos a vivir El sábado Vamos a hablar De Alejandra Guzmán Vuelve la número uno La reina del rock Sí, señores El 31 de mayo En el Estadio Ramón Tahuicha Aguilera Alejandra Guzmán Además festejará 25 años De carrera artística Como invitada especial Estará nuestra gran amiga Romina Masó Costo de las entradas Anote por favor En Platinum Mil bolivianos Gol 500 bolivianos General 250 bolivianos Curva 150 bolivianos En el CineCent Sonilum Hipermaxi Obviamente Norte de la Paraguá Puede encontrar sus entradas Ahora mismo Vaya Y compre su entrada Porque siempre Seremos Que nuestro amigo De la chamarra Doblecara Están acá Miren Llegué Llegué Eso fue polera Por fechuga O sea que Bueno Escuchen esta musiquita Romina Masó Señores De la casa También ella Sí señor Vamos a cenar El sector de cocina Prueben por favor Y vamos a la pausa Y volvemos con más alegría Llevándote siempre Pura vida Cuando pasa la historia Que hay que ser La victoria Y ganas de sonreír Cada día El sector de cocina Que hay que ser No